Cuando se habla de emprendimiento, se habla de impacto. Cuando tú emprendes algo, tienes que tener en mente el lugar de impacto que se va a tener, hacia qué va dirigido, el producto a vender o el servicio a brindar. Acá en Rancho La Cumbre, estamos trabajando para que las personas que nos visitan pueden encontrar en este lugar lo que tenemos, las bellas vistas, disfrutar de la naturaleza, mucha naturaleza, de este oxígeno que últimamente tan escaso ha estado. Pero también queremos que encuentren el lado humano. Estas personas que están acá son de la comunidad que aquí labora en la agricultura y hemos designado como empresa, darle la oportunidad a ellos de servicio. Para eso tenemos personas que nos están brindando un tipo de capacitación que les va a permitir a ellos dar un servicio de nivel. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el servicio que se da acá tendrá que llevar el lado humano. Esta gente podrá llevar a sus hogares un dinerito extra que le permitirá pensar en otras cosas a futuro. Venimos a este lugar a crecer, pero venimos a impactar con efectos positivos para la gente que aquí labora. Les saluda Gilberto Castañeda y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.